Hola currantes, hoy vamos a hacer un detergente limpio todo. Ingredientes, 3 cucharadas de bicarbonato de soño, 100 mililitros de alcohol, 800 mililitros de agua y 100 mililitros de detergente. Aquí están los 800, no sé si se ve, no, 800 mililitros de agua. Ahora le pondremos los 100 mililitros de detergente, 100 mililitros de detergente, en el agua. Pues ahora quiero limpiar las baldosas del baño. Ahora pondremos los 100 mililitros de alcohol. Este da 96. Yo compré una cita, la mona es buen típica. El alcohol quita grasa, brillanta, es muy bueno el alcohol. Y ahora las 3 cucharadas, 1, 2 y 3. 3 cucharadas soperas de bicarbonato. Ahora limpiaré las baldosas del baño con esto. Me van a quedar divinas y desinfectadas. 800 mililitros de agua. 100 mililitros de lavavajillas, detergente, tengáis. 100 mililitros de alcohol y 3 cucharadas soperas de bicarbonato. El bicarbonato le cuesta deshacerse. Ahora me pondré aquí a una botella reciclada. Los platos, que se te ha acabado la lavavajillas. También podéis limpiar los platos con esto. Las ollas, lo que queráis. Esto es un detergente multiuso. El fuego, lo que queráis limpiar, podéis limpiarlo con esto. Esta noche ha dado de truenos. A las 7 de la mañana parecía que se había terminado el mundo. Bueno, ya no habéis visto currantes. Gel multiuso. Os dejo, currantes.